Considerando lo que está pasando en el lejano oriente, que está muy cerca de nuestros corazones, a pesar de los miles y miles de kilómetros o leguas que nos distancia, debemos tener muy en consideración una forma reflexiva a lo que nos respecta como seres humanos, que esto nunca llegue a Venezuela. Bueno, como una vez que llegó en los años 70, 60, 80, 90, cuando los gobiernos del puntofijismo, a través de la prensa y la televisión, nos llenaban de emoción y sentimiento, de alegría, con los certamen de belleza a mi Venezuela, mis universos y mis mundos, juegos de béisbol, novelas a toda hora por las televisoras, programas de entretenimiento, videos audiovisuales de cantantes latinos, españoles y de todo el mundo. A su vez, en las universidades, no se reflejaban en las aulas de clases nada que pudiese estar pasando en Venezuela y en el mundo. Como las desapariciones en serie en todo lo que olía revolución, hambres, aunado a los fuertes sacudones como el carupanazo, porteñazo, merideñazo, cierre de universidades como la de Oriente, que tuvo cinco años, y la Universidad Central de Venezuela, entre otros, exclusión de bachilleres a las universidades, corrupción galopante, odio entre todos los seres humanos, iglesia con mensajes de sacerdotes corrompidos, el viernes negro, cierre de banco, no aceptar la televisión a color, vender a PDVSA en pedazos, y todas aquellas empresas básicas del país, como Cantebel, Sidor, Enerbel, entre otras. Entregar nuestro petróleo con precios de gallinas flacas y hasta facturaciones a los gringos, con precios congelados por tres meses, por orden del Fondo Monetario Internacional, a pesar de ser un país con tanta riqueza, como tierra, agua, oro, cobre, petróleo, agricultura, turismo, cultura, conocimiento, hasta lo vendían desde el norte, que Venezuela era un país subdesarrollado. En fin, estos señores de la Cuarta República, adecos y copeñanos, actuaban y formaban bajo todo engaño la destrucción del pueblo venezolano. A fuerza de mentiras y engaños noticiosos, que a la fecha debemos reflexionar cada día más, para evitar que esto vuelva a llegar, y que no volverán, por eso debemos reflexionar, pensando en nuestros hijos, nietos, esposas, demás familias, amigos, vecinos, y siempre a la vanguardia del pensamiento con conciencia, como dice nuestro presidente Hugo Chávez, que nos cuidemos de no dejarnos quitar lo que hemos construido en estos 10 años, como son nuestras 32 misiones socialistas, que van en proa de la inclusión, eliminación del analfabetismo, garantía de la salud y de la vida, pensiones fortalecidas cada mes más, y todo aquello que huele a patria bonita, con sentido revolucionario y socialista, con sueños bolivarianos. Por eso, camaradas, vamos todos a votar unidos con nuestros candidatos al PSUV en este 26 de septiembre, y evitar que estos señores de la Cuarta República vuelvan al poder, y sigan haciendo lo que siempre hicieron durante los 40 años que tuvieron en el poder, lleno de corrupción, muerte, desapariciones, exclusión de la educación, en la venta de empresas básicas, y ponerlo en manos de los extranjeros, y ahora todos en contra de las misiones sociales. Por eso, lo que estamos a tiempo de que reflexionemos, vamos todos a votar por nuestros candidatos el 26 de septiembre, y veremos al soberano, con esta patria bonita, en este siglo. U.A. Chávez no se va. Patria, socialismo, o muerte. Venceremos. Un mil por siempre. Un mil por siempre. Un mil por siempre. Un mil por siempre. Un mil por siempre.